Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer este borde redondo a dos agujas que en este caso disimula el punto del jersey y por eso la muestra la he hecho en punto del jersey también con unas disminuciones que disimulan un escote para que veáis como se haría tanto en horizontal como en 45 grados y también en vertical, ideal para un jersey, un suéter y bueno en este caso la base la he hecho en punto del jersey ya que el borde es del jersey pero realmente podríamos hacer el punto de la base en cualquier puntada y para la muestra he utilizado este mirino que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 4,5 a 5,5 milímetros los dos hilos son absolutamente iguales y he utilizado unas agujas de 4,5 milímetros no importa que las agujas sean rectas o circulares y bueno vamos a empezar Bueno aquí ya tengo preparada la muestra y veréis que tenemos puntos en las agujas con los que vamos a hacer el borde en horizontal también tenemos disminuciones para hacer un borde en 45 grados y luego también tenemos borde en vertical y tenéis que saber que este borde se realiza de atrás hacia adelante que quiere decir que en vez de ir de derecho hacia izquierda o de abajo hacia arriba se va de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha y si hiciéramos por este lado borde sería de abajo hacia arriba porque va hacia atrás es decir siempre en la dirección de la aguja del reloj bueno y en este caso como vamos a traer un nuevo color para hacer el borde se puede hacer con el mismo pero la gracia de este borde es que lo hagamos con un color diferente lo que vamos a hacer es tejer la primera hilera una hilera en punto del derecho con el nuevo color en punto del derecho todos los puntos enganchamos el nuevo si lo hiciéramos con el mismo color es decir con el azul en este caso tendríamos que tejer una hilera en punto del derecho hasta el final de la hilera para empezar con el borde pero en este caso como lo hacemos con otro color primero vamos a enganchar el color tejemos una hilera en punto del derecho hasta el final una vez llegamos hasta el final todos los puntos en punto del derecho lo que vamos a hacer es montar tres puntos más en la aguja derecha para ello vamos con una simple latada cortada enganchamos un punto dos y tres y de esa manera montamos tres puntos más luego lo que vamos a hacer es estos tres puntos primero los devolvemos a la aguja izquierda con la que estamos tejiendo de uno en uno dos y tres como son las agas cortadas un poquito se resisten pero entran a la aguja izquierda luego vamos a devolver un punto más a la aguja izquierda de los puntos que ya hemos tejido y vamos a empezar con el borde tejiendo dos puntos juntos dos puntos juntos que es una de las lazadas más uno de los puntos que tenemos en el tejido los tejemos juntos en un punto del derecho luego tejemos los siguientes dos puntos que son dos lazadas uno y dos en esta primera hilera un poco se resisten los puntos porque son todavía unas lazadas y no tienen no están definidos como puntos bueno otra vez lo que vamos a hacer mira tenemos el cabo al final y devolvemos los cuatro puntos a la izquierda uno dos tres de los que hemos tejido más uno más que es del borde o sea del tejido lo devolvemos y otra vez dos puntos juntos en un punto del derecho y otra vez dos puntos del derecho uno y dos ya no se resisten tanto los puntos devolvemos otra vez cuatro puntos a la aguja izquierda uno dos tres y el cuarto es el punto del tejido y otra vez empezamos de la misma manera dos puntos juntos en un punto del derecho y dos puntos más uno y dos bueno ya lo tengo casi terminado el borde aquí me queda solo un punto por terminar es decir hacemos con tres puntos el borde pero el cuarto siempre lo incorporamos también entonces por último hacemos dos puntos juntos uno y dos y ahora lo que nos toca es empezar con el tejido en 45 grados para ello podemos hacerlo de dos maneras tenemos que sacar puntos del borde y a la vez los tejemos con el borde con los tres puntos con la aguja de tejer o con un ganchillo voy a empezar con la aguja de tejer y luego voy a continuar con el ganchillo para que veáis cómo se hace de las dos formas para mí creo que la del ganchillo es más fácil pero eso también es cuestión de que tengáis o no tengáis el ganchillo así que lo que vamos a hacer es mirar tenemos los tres puntos lo devolvemos a la aguja izquierda uno dos y tres y aquí tenemos que sacar un punto dentro del del mismo nudo que formamos al hacer el borde y luego hay un hueco entre nudo y nudo que también tenemos que aprovechar entonces primero este es el primer nudo por medio de este nudo introducimos el ganchillo y sacamos un punto lo devolvemos a la aguja izquierda aquí el nudo que hemos hecho para juntar los dos puntos lo vamos a dejar hacia atrás para que no estorbe y ahora dos puntos juntos uno y dos otra vez los tres puntos a la izquierda a la aguja izquierda luego os dije entre los puntos de borde sacamos un punto más con la aguja directamente sacamos así y lo ponemos a la aguja izquierda como un punto más y otra vez dos puntos juntos uno dos y tres otra vez lo devolvemos a la aguja izquierda y ahora dentro del mismo nudo que es este el siguiente nudo de borde con la aguja lo sacamos dos y lo ponemos a la aguja izquierda y otra vez dos puntos juntos dos y tres bueno ahora lo que vamos a hacer es continuar con el ganchillo para que veáis como se hace con el ganchillo devolvemos los tres puntos y con el ganchillo por medio ahora nos toca entre nudo y nudo entonces sacamos con el ganchillo y lo tejemos lo enganchamos a la aguja izquierda perdón dejamos dos puntos juntos uno y dos otra vez a la aguja izquierda y otra vez con el ganchillo esta vez por medio del nudo sacamos y enganchamos vamos a continuar así hasta tener todo el borde en 45 grados y luego vamos a continuar y con el borde en bueno ya tenemos el borde horizontal y el borde en 45 grados ahora lo que nos toca es el borde en vertical que se hace absolutamente de la misma manera que el borde en 45 grados y me he cambiado a las agujas de doble punta son del mismo grosor de 4,5 milímetros y la única diferencia aquí es que nos va a facilitar el trabajo de devolver los puntos porque simplemente lo pasamos al otro lado de la aguja y otra vez volvemos a hacer lo mismo primero entre cada nudo sacamos un punto lo enganchamos a la aguja izquierda y tejemos otra vez dos puntos juntos y luego uno y dos y ahora si pasamos al otro lado además las agujas de doble punta suelen tener una punta mucho más afilada y nos hace mucho más fácil sacar los puntos y no es necesario que usemos el ganchillo así que sacamos el punto y otra vez aquí también mirad o sea aquí lo hemos sacado entre el nudo y aquí dentro del nudo tenemos que entrar o sea que aprovechamos todos los huecos que tenemos uno dentro del nudo y otro entre los nudos así sacamos los puntos y continuamos otra vez hasta terminar y con el borde en vertical bueno me queda solo un hueco por delante y lo vamos a aprovechar ya y para cerrar los puntos es decir no llegamos hasta el final sino el último lo vamos a aprovechar y entonces sacamos primero el punto lo sacamos y ahora lo que vamos a hacer es mirad primero el mismo punto o sea lo hemos pasado a la aguja izquierda pero tiene que quedar en la aguja derecha realmente tejemos el siguiente punto del derecho y el que hemos sacado por encima tejemos el siguiente punto en punto del derecho y el anterior encima con entonces con simples disminuciones cerramos los puntos y con eso terminamos nuestro borde aquí cortamos el hilo y lo sacamos el punto no lo pasamos por medio del del último punto sino sacamos directamente el cabo después de cortarlo y con una aguja por la parte al revés vamos a esconder este hilo este hilo este cabo igual que todos los demás ya que tenemos un borde redondo donde pueden entrar todos los cabos que nos quedan aquí por el camino y estos dos cabos también bueno veréis que todos los cabos entran por la parte al revés y no queda ningún rastro de ellos ya que el borde es suficientemente un gordito para que entren y así es como queda el borde por delante espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre que escribir en la página de facebook instagram o los comentarios de youtube también los invito a suscribirse es gratis hasta luego y